Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. El Club León nada más no ve la suya este torneo y después de un duelo donde parecía que podría sacar un buen resultado en Tijuana, se llevó la derrota de dos goles contra cero, tal parece que los dirigidos por Nacho Ambriz se perdieron en el camino y empiezan a resentir los dos años de buenos resultados, eso no lo sabremos hasta que termine esta campaña, porque como sabemos todos los que amamos este bendito fútbol mexicano, aquí no importa cómo arranca el caballo, sino que no se canse llegando a la meta. Y con estos síntomas de una posible campeonitis, será un tema que tendrá que resolver el cuerpo técnico y la directiva antes de arrancar la participación en la Conca Champions, para no llevarse otra sorpresita negativa ante los canadienses. Y precisamente sobre la dichosa campeonitis, habló el técnico de la fiera Nacho Ambriz y dio su diagnóstico al respecto, ¿se vive o no una campeonitis en el Club León? Me hablas de campeonitis, fíjate que justamente hoy en la charla que tenemos previo a los partidos en el hotel, les hablaba de eso, les hablaba de eso y les hablaba y a ver si no creo, no sé si tú por ahí lo recuerdas. ¿Te acuerdas un video que había de los, de los, de Chicago, de fútbol americano? No, Emilio, creo que no te vas a acordar. Bueno, pues algo habla referente a eso, ¿no? Hoy se los puse, te digo, previo al partido y lo entendieron bien los muchachos, que los únicos, la única, el rival peligroso que tenemos seremos nosotros mismos, si no corremos, si no luchamos, si no jugamos en equipo, que es de lo que dice el video. Y lo entendieron bien hoy, tío, hoy no, hoy simplemente yo los juega bien, nos hace dos goles y nosotros las pocas opciones que tuvimos no las concretamos. Y siguiendo con las noticias tristes para la afición esmeralda, el equipo femenil se nos descarriló justo cuando había tomado su buen camino. Y en la cancha del Estadio León, las campeonas tigres femenil le propinaron una dolorosa goleada de 4 por 0. Sin embargo, hay que destacar que el equipo local salió a jugar al 2x2, quizá algo demasiado arriesgado, pensando en los planteles que tienen ambas instituciones. Respecto a este tema y su valeroso planteamiento, la entrenadora Scarlett Anaya dio su punto de vista del partido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, digo, es una gran lección, ¿no? Quisimos salirle al actor campeón, al 2x2, y bueno, se ve reflejado, ¿no? En los números, tuvimos el 1-0 y bueno, comentamos ahí errores que nos siguen costando y en eso nos meten el 1-0, ¿no? Entonces, una gran experiencia anímicamente, también las chicas tenemos mucho por aprender, mucho por seguir trabajando, pero sobre todo algo que me deja que la actitud nos costó, sobre todo en algunas jugadoras, anímicamente ahí tuvimos que modificar porque tuvimos algunas bajas en el aspecto de salud y creo que también eso nos causó ciertas dudas, ¿no? Entonces creo que es partir de ahí. Y lo de esta chicha o Brenda, ahorita la están canalizando, la están valorando y bueno, esperemos que no sea nada grave para poder tenerlas al 100% ya pensando en el siguiente partido. Así es, tú lo mencionas, ¿no? Digo, estamos todavía en buen proceso, creo que lo platicamos ahorita en cancha, no quería dejarlo así sin hablarlo, ahorita que está un poquito caliente el asunto, para nosotros poder atacar esa parte anímicamente, ¿no? Es importante que las chicas se vayan bien, con la cabeza levantada, que se hicieron cosas muy buenas, hay cosas que se salvan, hay cosas por las cuales tenemos que seguir trabajando. Y bueno, también que cuenta el rival, ¿no? Hoy el hecho de habernos puesto al tú por tú, pues eso te demuestra, ¿no? Un 4-0 y nada, es seguir trabajando, seguir... Ahora sí que tenemos la calidad, tenemos las cualidades para poder calificar y llegar a Liguilla, pero eso se basa en trabajo y en hechos, ¿no? Como tú lo mencionas, lo tuvimos con Cruz Azul, lo hemos tenido en otras jornadas y seguimos con eso, con la mente, con los objetivos muy plasmados para lo que queremos y seguimos en eso y las chicas lo saben. Y el que dicen que ya anda buscando la puerta de salida es el arquero Rodolfo Cota, quien desde el torneo pasado se metió en una polémica de manera involuntaria y es que un sector de la afición le recriminaba el haberle cantado el penal a JJ Macías en el juego de ida de la semifinal para conocer a Chente Fernández. Según revelaron en la televisora TUDN, el portero habría comentado a una fuente poco confiable, por cierto, su intención de volver y que esto molestó a la directiva de la fiera que le había mostrado su cariño el torneo pasado previo a la final y que se había sentido traicionada. ¿Realidad o fantasía? ¿Usted qué opina? Pues sin duda un gran camino que recorrer para los equipos de León, esperemos que les empiece a ir mejor. Nos vemos la próxima semana con todas las noticias aquí en Zona Deporte.